¡Oh, Dios, carácter, sí, ayúdame! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor Rey de los Mártires Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Rey de los Mártires Igno Palabra del Señor ya rubricada Es la vida del mártir ofrecida Como prueba fiel de que la espada No puede ya truncar la fe vivida Fuente de fe y de luz es su memoria Coraje para el justo en la batalla Del bien, de la verdad, siempre victoria Que en vida y muerte el justo en Cristo haya Martirio es el dolor de cada día Si en Cristo y con amor es aceptado Fuego lento de amor que en la alegría De servir al Señor es consumado Concédenos, oh Padre, sin medida Y tú, Señor Jesús crucificado El fuego del Espíritu de vida Para vivir el don que nos has dado Amén Salmo 62 Antífona Mi alma está unida a ti Ya que por ti, Dios mío Ha sido quemada mi carne con el fuego Oh Dios Tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma está unida a ti Ya que por ti Dios mío Ha sido quemada Mi carne con el fuego Cántico de Daniel Antífona El Señor ha enviado a su ángel Y me ha librado del fuego Así no he sentido el ardor Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendigan al Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo Con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda Del cielo Alabado Y glorioso Y ensalzado Por los siglos El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego Así no he sentido el ardor Salmo 149, Antífona El bienaventurado Lorenzo oraba, diciendo Te doy gracias, Señor, porque he merecido entrar en tu reino Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén El bienaventurado Lorenzo oraba diciendo Te doy gracias Señor porque he merecido entrar en tu reino Lectura breve Segunda carta a los Corintios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros También por Cristo rebosa nuestro consuelo Responsorio breve El Señor es mi luz y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Cántico evangélico Antífona Hijo mío, no temas, que contigo estoy yo Cuando pases por el fuego, no te quemarás La llama no te abrazará Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hijo mío No temas Que contigo estoy yo Cuando pases por el fuego No te quemarás La llama no te abrazará Preces Celebremos amados hermanos A Jesús El testigo fiel Y al recordar hoy A los santos mártires Sacrificados a causa De la palabra de Dios Aclamémosle diciendo Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que entregaron libremente Su vida Como testimonio de la fe Concédenos Señor La verdadera libertad De espíritu Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que proclamaron la fe Hasta derramar su sangre Concédenos Señor La integridad Y la constancia De la fe Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que soportando la cruz Siguieron tus pasos Concédenos Señor Soportar con generosidad Las contrariedades De la vida Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que blanquearon su manto En la sangre del cordero Concédenos Señor Vencer las obras Del mundo Y de la carne Nos has comprado Señor Con tu sangre Con tu sangre Dirijamos ahora Nuestra oración Al Padre Que está en los cielos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que inflamaste Con el fuego De tu amor A San Lorenzo Para que brillara Por la fidelidad A su servicio Diaconal Y por la gloria De un heroico Martirio Haz que nosotros Te amemos Siempre Como él Te amó Y practiquemos Lo que él Enseñó Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén